A mi viejo desván, ¿por qué fue? No lo sé Qué impaciente subí, sin saber para qué Algo me hizo pensar que podía encontrar El recuerdo fugaz de una noche de amor Allí estaba en un papel en que yo lo envolví Su color carmesí se borró con los años Y pensé cuán loco fui al perder este amor Que tal vez no merecí y ahora es una religión Un mesión de su cabello a un conservo para mí Un mesión de su cabello que por fin encontré Un mesión de su cabello que desde hoy veneraré Para dejar mi corazón vivir en paz con la ilusión De que su amor recobraré Y sentir la emoción de sufrir y querer Recordando el ayer que no puede volver Y era un hada creer y el milagro esperar De volver a un mesión de su cabello Un mesión de su cabello a un conservo para mí Un mesión de su cabello que por fin encontré Un mesión de su cabello que desde hoy veneraré Para dejar mi corazón vivir en paz con la ilusión De que su amor recobraré Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Gracias.